Bienvenida. Buenas, buenos días a todos. Muchas gracias, Fernando, por la introducción. Vamos a hablar durante los siguientes minutos de cómo aplicar GitOps a entornos de Terraform o a despliegues de infraestructura con Terraform. La verdad que me ha venido muy bien la presentación de Luisa y agradezco que se haya hecho antes que la mía, puesto que me sirve como introducción a lo que he hablado y, de hecho, posiblemente me haya ahorrado una slide. Así que nada, voy a empezar compartiendo mi pantalla. Si me podéis confirmar que se ve bien. Lo hago grande también. Bueno, asumo que se ve correctamente. Rápidamente, soy Solutions Architect en WeWorks. Estoy basado aquí en Madrid. Y trabajo, bueno, sobre todo con el sur de Europa, pero también con otros países de Europa. Y, como decía, me voy a centrar en dos cosas en mi charla de hoy. Por un lado tenemos la parte de Terraform de FarsiCore y por el otro tenemos a GitOps con Flux en este caso, que sería una de las herramientas más conocidas dentro de GitOps, del mundo GitOps. Y, bueno, pues la parte de Terraform creo que ya la ha explicado muy bien Luisa y también ha estado hablando Víctor FarsiCore de la parte de infraestructura como código. Decir de Terraform que es muy interesante el hecho de la comunidad que tiene alrededor suya con cientos de proveedores, un único lenguaje, como nos ha enseñado en una slide, que es uniforme y es estandarizada para todo tipo de plataformas o nubes. También muy importante, y si veis, si os informáis sobre las best practices de Terraform es el tema del State, el TF State, es muy importante que se haga una buena gestión de ese documento, de ese archivo y, sobre todo, que no se modifique a mano. Y luego otras funcionalidades como el gráfico de dependencias. Si pasamos a la parte de GitOps, Flux, como decía, es la herramienta más conocida. Se utiliza para hacer GitOps entre aplicaciones y también para infraestructura. La idea es que se modifique Git y Flux se encargaría de todo el resto, de todo el despliegue. Trabaja con cualquier tipo de distribución de Kubernetes, es multi-tenant y también realiza alertado y notificaciones en caso de que haya algún tipo de problema en el despliegue. Una comunidad vibrante, muy interesante, para el que estuvo en la Cubecom en Valencia hace un par de semanas, Flux fue uno de los proyectos más interesantes y donde hubo muchísimas charlas alrededor de Flux y GitOps en general. Para que todos estemos alineados sobre qué es GitOps, creo que es importante, entiendo que muchos de vosotros lo habéis oído, pero GitOps es algo todavía novedoso y que hay gente que piensa que hace GitOps, pero hay ciertos principios que se los saltan. Es importante saber que como concepto general, por un lado tienes todo definido de forma declarativa en Git, no importa qué tipo de proveedor de Git, y ahí lo vamos a llamar al estado deseado. Y en el otro lado, en el otro extremo, vamos a tener nuestro entorno runtime, nuestro entorno de ejecución, puede ser entorno de producción, de staging, de desarrollo, y ahí obviamente va a ser el estado actual, lo que está ejecutándose. Lo importante es que con el mundo de DevOps, con las últimas décadas, hemos visto mejoras sustanciales en la parte de arriba, en esta flecha que, de forma automática, nos va a desplegar lo que hemos definido en Git, nos lo va a desplegar a nuestro entorno de ejecución, a nuestro runtime. Y eso, bueno, pues prácticamente se ha automatizado al 100%, mucha empresa que ya lo hace, y viene haciendo durante muchos años. Pero hay algo muy interesante y muy importante, y en la que se basa GitOps, la metodología GitOps, que sería como una extensión de DevOps, si queréis verlo así, y es que consiste en tener algo que se ejecute en nuestro entorno de ejecución, en este caso, obviamente, va a ser un clúster Kubernetes, y este agente que se ejecuta dentro del entorno va a estar monitorizando continuamente los cambios que ocurren, que se le llama drift, y estos cambios, cuando ocurran estos cambios, se va a ir a comprobar, validar, verificar que ese estado actual corresponde con lo que se ha declarado, definido en Git. Eso es importante, eso es lo que se llama reconciliación, y básicamente asegurarse cuando hay un cambio, que ya sabemos, en torno específicamente de Kubernetes son muy dinámicos, cambian mucho, hay muchos efectos secundarios en cada despliegue, y por lo tanto es importante siempre estar comprobando comprobando a ciertos intervalos, que lo que se ejecuta en nuestro entorno es exactamente lo que se ha definido. Nada súper importante, pero es realmente estar alineado sobre qué es GitOps. Los diferentes principios lo define el GitOps Working Group de la CNCF, y son cuatro, y uno de ellos es este principio de reconciliación, o la flecha está aquí abajo. Ahora, Terraform. Terraform, como lo ha descrito muy bien Luisa, y como para aquellos que lo conozcáis, es sobre todo para la parte de arriba, la flecha de arriba de despliegue continuo de nuestra infraestructura. Todo descrito de forma declarativa en Git, y para, que es una herramienta de infraestructura como código, es decir, defines en Git, lo que quieres que se ejecute en tu nube, o en tu plataforma, y luego se hace un Terraform Apply, y ese Terraform Apply nos haría esta flecha que tenemos arriba. ¿Qué ocurre? Que lo único que haces es aplicar cambios a tu entorno, a tu nube, y a realizar un Terraform Destroy, en el caso que ya lo necesites, o que quieras realizar algunos cambios. También luego entra la parte del State, que básicamente te va a mostrar el delta entre lo que tiene definido y lo que se está ejecutando. Pero, en ningún caso, Terraform te va a permitir hacer un rollback, o hacer este Drift Detection que vemos abajo. Y es lo que me gustaría mostraros hoy. Cómo GitOps, y en este caso con un controlador nuevo, una extensión para Flux, es capaz de realizarte esta flecha de abajo, a realizar ese Drift Detection e incluso rollbacks. ¿Qué es el Terraform Controller? Bueno, pues es un controlador de Kubernetes, como para aquellos que conocéis Kubernetes, pues un pod más, que se añade a los contadores de Yersys de Flux, que son cuatro, y ahora lo voy a enseñar, y nos va a gestionar todo tipo de recursos Terraform. No importa qué cloud, qué nube utilicéis. No está limitado a recursos de Kubernetes, puede ser externo a ello, o fuera de tu nube incluso. Luego hay ciertas funcionalidades, como hay un TF Cattle, un CLI, que se ha desarrollado también para gestionar este controlador. Beneficios, pues básicamente es aplicar GitOps a Terraform, no solo los recursos Terraform que ya tenéis, que disponéis en este momento, sino también los que podéis crear en el futuro. También hay dos modos, un modo manual para probar los cambios y confirmar que queréis desplegarlo, o de forma automática para desplegar sin ningún tipo de intervención. Y otro caso de uso bastante interesante es cuando tenéis workloads o aplicaciones que se ejecutan en Kubernetes, que es muy normal que necesiten servicios cloud native externos a tu cluster, como base de datos, o RDS, DynamoDB, o mensajería, SQS, o en cualquier cloud. Pues esos servicios externos a tu cluster también se pueden gestionar con GitOps y tener esa reconciliación que estábamos hablando de GitOps. Me había pasado una demo, voy a intentar mostraros rápidamente cómo se despliega Flux, la extensión, el add-on, el plugin de Terraform Controller, y luego hacernos una pequeña demostración sobre cómo se despliega un Terraform, un archivo Terraform, con su reconciliación. Lo voy a hacer todo en local con un cluster kind, lo voy a utilizar GitHub en este caso, con un personal 6 token, un path, para poder acceder de forma programática a nuestro repo desde el cluster. Y voy a necesitar el CLI de Flux y de QuipTuttle, que me imagino que muchos de vosotros ya tendréis. Si queréis, de hecho, realizar estos pasos que voy a hacer, vosotros mismos, pues también pongo aquí las instrucciones para que una vez que pasemos las slides, pues podáis hacerlo vosotros en casa también. Muy bien, a ver, me cambio por aquí, me voy al terminal, espero que todo se vea de forma correcta, si se ve pequeño o algo, me decís, y lo hagamos sin problema. A ver, qué decir, tengo ya, estoy conectado aquí a un kind cluster, que lo he creado hace hora y media, y es un cluster vacío. Vamos a empezar de 0, ¿vale? Y, como decía, tenemos Flux instalado, la versión no es ni siquiera la última, la 0.29, y luego tenemos un, tenemos el path este que estaba hablando de GitHub para que podamos conectarnos o para que la gente o Flux pueda conectarse a nuestro repositorio GitHub, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Mira, vamos a desplegar Flux para empezar, ¿vale? Flux sería como el elemento, la herramienta fundamental para realizar GitOps. Esto lleva unos segundos y os voy a explicar ahora el comando que acabo de ejecutar. ¿Qué tenemos? El CLI de Flux contiene el bootstrap, que es el comando inicial, vamos a decir, para hacer un bootstrap entre Flux y GitHub. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que se está realizando ahora mismo? Pues, básicamente, se está desplegando los controladores de Flux, que son cuatro, y ahora os lo muestro, también se está creando un repositorio con este usuario a talavera, ¿vale? El repositorio se va a llamar así, ¿vale? Y voy a darle un path, ¿vale? Este path, clusters, es el directorio que Flux va a estar continuamente monitorizando para ver si hay nuevos archivos, nuevos manifiestos de Kubernetes o cambios en esos manifiestos existentes para desplegarlos, ¿vale? Según manda la metodología GitOps, ¿vale? Pero lo importante es que le decimos dónde queremos que exactamente esté mirando. Ahora, voy a... Supongo que esto ya se habrá creado... Aquí tenemos el repo es lo que se suele crear primero. Vemos que el repo se ha creado hace un minutito. Y aquí lo que podemos ver son los tres ficheros de configuración de Flux. Que son... Por un lado tenemos los componentes, es el fichero de componentes que contiene es bastante extenso y contiene los diferentes elementos, controladores que contiene Flux en el mismo. Y luego tenemos el fichero sync, que es más sencillo y en este caso lo que va a hacer va a ser dos cosas. Crearte un custom resource que se llama GitRepository y que va a estar observando continuamente nuestro repository que acabamos de crear, ¿vale? Para ver si hay alguna actualización de Flux, por así decirlo. Y luego va a crear otro custom resource que se llama Customization y en este caso pues va a estar observando este es el path que le hemos dado y pues con unos intervalos que le hemos dado va a estar observando qué es lo que se va a estar creando. Bien, pues ahora volvemos aquí y vemos que ya todo se ha creado bien. Por lo tanto, si vamos, podemos ver que hay un nuevo namespace que se llama Flux que se ha creado y podemos ver que se han desplegado los cuatro controladores estándar de Flux. ¿Vale? Todo hasta aquí, todo bien, se ha desplegado Flux. Ahora tenemos que desplegar el TeraFone Controller, ¿vale? Que es la magia, vamos a decir, de esto, de este nuevo, pues la demo o la forma de introducir GitOps a TeraFone. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues primero, antes de todo, vamos a hacer un GitClone. Voy a acelerar aquí un poquito que tengo algunos comandos para, voy a llamar rápido. Vamos a hacer un GitClone y vamos a ver que, vamos a acceder, vengo, y ahora lo que vamos a tener aquí, si no me equivoco, son los mismos archivos que os acabo de mostrar. ¿Qué vamos a hacer también? Vamos a crear un nuevo directorio donde vamos a desplegar donde vamos a desplegar el nuevo controlador addon, plugin o extensión de Flux, ¿vale? Que es este controlador. Aquí es donde está la magia, ¿vale? En este controlador o en la definición de este controlador, se la voy a pasar rápidamente, para no perder mucho tiempo. Aquí vemos que lo vamos a desplegar con un gel, en este caso obviamente necesitamos un repo y un release, dos tipos de manifiestos, ¿vale? Que nos van a crear o nos van a desplegar este nuevo controlador para Flux, ¿vale? Lo único que nos queda hacer es un, pues, puesto que lo estamos haciendo en local, pues vamos a necesitar hacer un git add, commit, git push. Y de esta manera, como bien sabréis, lo que vamos a tener es, aquí tenemos el directorio y aquí tenemos el fichero ya directamente en git add. Es exactamente lo mismo, ¿no? Lo mismo que hemos, acabamos de definir. Y ahora lo que está ocurriendo es Flux en sí mismo está reconciliándose con este archivo, ¿vale? Y está desplegando este archivo. Si no quisiéramos esperar, podemos también Flux, el CLI de Flux tiene un comando o Flux Reconcile que nos permite lanzar esa reconciliación. Como decía, el intervalo de reconciliación de Flux se puede definir, se puede configurar, pero si definimos algo muy amplio del tipo una hora o más, pues podemos manualmente hacer que se invoque esa reconciliación. Y entonces, pues ahora lo que va a ocurrir es que, pues, prácticamente, pues nos tiene que desplegar un nuevo controlador que aquí lo tenemos. Se ha quedado hace 20 segunditos. ¿Vale? Aquí vemos los que teníamos antes, los cuatro que teníamos antes y ahora vemos un cuarto o un quinto que se ha quedado hace 30 segundos, que es el TeraFone Controller. ¿Vale? Bien, ya tenemos la parte sustancial ya desplegada. Ahora ya está todo configurado y ahora es cuando empezaríamos a trabajar, ¿vale? Como un Platform Engineer, como un DevOps Engineer y demás. Aquí es donde empezaríamos a trabajar, ¿vale? Vamos a decir que vamos a necesitar utilizar o desplegar un pues un archivo TeraFone específico. Para ello tenemos otro de asistente, otro repositorio. Hago muy sencillito. Es un, para los que no conocen mucho TeraFone, esto es un archivo principal de TeraFone, TF y es tan sencillo como que va a crear una variable que vamos a sacar por pantalla. Aquí vemos que es un hola mundo y vamos a decir pues Spain Clouds buenos días, ¿vale? Esto, esto es lo que vamos a intentar pasar por pantalla, lo vamos a hacer un, lo vamos a salvar en main, en la branch name main y y con esto pues ya tenemos lo que queremos desplegar. Nos volvemos a donde estábamos porque ahora lo que vamos a tener que hacer, ya tenemos nuestro archivo TeraFone y ahora lo que vamos a tener que crear porque teníamos ya el controlador de TeraFone, ahora lo que necesitamos es un runner, ¿vale? Un runner para este repo que os acabo de enseñar con nuestros recursos TeraFone. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a crear otro, en el directorio Cluster vamos a crear otro nuevo archivo, otro manifiesto y en este caso va a ser un, lo que llamamos un runner de nuestro controlador, ¿vale? En este caso vamos a crear un git repo y un custom resource llamado TeraFone, ¿vale? Para lanzar o reconciliar este repositorio que os he mostrado. La URL pues es la que TeraFone Files que os he mostrado y algo importante en nuestro custom resource de tipo TeraFone es que el approach plan en este caso va a ser automático, se va a reconciliar cada minuto y algo muy importante es que vamos a sacar en forma de secreto que se llama Hello World Output el resultado de la ejecución de nuestro main punto TeraFone, ¿vale? Entonces salvamos este runner y nuevamente obviamente GitOps se basa en todo a través de pull request, ¿vale? No podía ser de otra manera, con lo cual hacemos un git add commit y un git push y esto nos debe de presentar nuestro ya lo tenemos aquí ya tenemos el runner aquí el manifiesto YAML y que ahora se da sincronizado por flux para no estar a la espera voy a hacer una flux reconcile y de esta manera deberíamos tener un nuevo secreto creado generado de forma automática vamos a vamos a ver esto puede llevar algunos segunditos ¿vale? Vale Bien pues esperamos al secreto un pelín básicamente es eso va a realizar esta ejecución de de TeraFone incluso puede hacer un watch vale y ya lo tenemos aquí ¿vale? ya tenemos aquí el secreto que se acaba de crear y ahora para solamente para confirmar que es el secreto que nosotros queremos vamos a hacer vamos a describir o vamos a obtener el secreto que en este caso lo tenemos aquí y vamos a ver el secreto que es esto lo que está aquí encriptado ¿vale? de esta manera se lo vamos a pasar y lo vamos a desencriptar y correctamente tachan ¡Voila! aquí tenemos el mensaje que le habíamos dado ¿vale? hasta aquí podéis ver lo que pues eso ver GitOps se ha desplegado en nuestro archivo TerraFone según se ha descrito en el Custom Resource de TerraFone ahora una pregunta para vosotros muy importante para ver si habéis comprendido bien y si me he explicado de forma correcta es qué ocurriría si eliminamos nuestro secreto ¿vale? voy a ir ejecutando la eliminación del secreto todo bien si queréis ir poniendo en el chat qué es lo que creéis que va a ocurrir cuando eliminemos el secreto y mientras tanto pues voy a ir también mirando si hay alguna pregunta con esto termino por cierto para resumir lo que hemos hecho ha sido desde un clúster Kubernetes en Kine totalmente vacío hemos desplegado Cloudflux hemos desplegado la extensión plugin de TerraFone Controller y hemos a través de un Custom Resource de tipo TerraFone hemos desplegado nuestro MainTF muy sencillito hemos creado un secreto con este mensaje que hemos mostrado ¿vale? esto ha sido la demo que hemos hecho voy a ver si hay alguna pregunta creo que no hay si no me equivoco no hay preguntas en el chat a ver si puedo ver en el chat volver a crearse efectivamente lo que va a ocurrir es que se va a volver a crear nuestro nuestro secreto que es efectivamente lo que debe ocurrir y aquí lo podemos ver correctamente se ha creado nuevamente nuestro secreto hace 51 segundos con esto agradeceros vuestro tiempo ha sido un placer poder presentaros esto hoy cualquier otra duda voy a estar por aquí y nada nos vemos en la próxima muchas gracias Fernanda muchísimas gracias José Luis un placer tenerte con nosotros nuevamente así que cualquiera hay preguntas que se terminan contestando por mail si queda alguna pregunta se puede enviar las responderemos y reenviaremos muchísimas gracias vamos a dar inicio a Sergio Navarro Pino un placer tenerlo con nosotros él va a tratar Azure AAD B2C rompiendo el hielo tiene más de 20 años de experiencia en desarrollo de software en Microsoft conocimientos en cloud computing desarrollo en net como base de datos y en general todo lo relacionado en desarrollo de soluciones empresariales Sergio un gusto tenerte con nosotros bienvenido hola que tal buenas otro año aquí un placer que me permite